¡Vamos a bailar esta noche! ¡Cállate la lapista! ¡Para toda la banda! ¡Para toda la banda! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Falto, mozo, gafas! ¡Paprocitos de la cumbia! ¡Viene! 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 ¡Y toda la banda! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Esta noche, mis amigos sonidos son Dandy! ¡Toda la banda! ¡Escelares de El Salud! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Esta noche! ¡Toda la banda de Tres Cruces! ¡Ya presente Pedro y el Reyes! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Escelares de El Salud! ¡Escelares de El Salud! Esta noche Para el 182 La constelación de viaje Para el proyecto de la pollo manía El presente de esta noche Esta noche El grito de guerra 8-2 8-2 8-2 Correo Reyes Petitos de la estación Colombia Póngale su amor En la música y el support de los Reyes Las cumbias de Antony Pérez esta noche Para el país Para el país Para el país Para el país La pequeña carita Los que parones Nos vemos el 16 de agosto En la calle Independencia Correo Reyes Saludo constelación 82 De aquí en el sabor Dices Rigo 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 Hoy contigo constelación disco escuadito Villeteros de Angelopolis Oye 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 Concelación 82 Oye La música y el sabor De la ciudad de Antony Pérez Para todo el año 22 Está en familia de Petexi Llamando de Marinerco Contigo Oye Oye En la música y el support de los Reyes Valle 2082 Oye Oye Allá nos vamos En noviembre Oye 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 Échale el sabor Dices Saloso La constelación mami Aquí con la pareja del amor Inalcanzable Oye 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 Échale el sabor Esta noche Para la familia más que sustinosa Oye 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 Esta es la constelación que viaja, camina y toca. Para nuestro hermano El Pollo, 100% de la constelación 82 y toda la banda aquí hoy, bueno pues se encuentra con nosotros en esta noche.